Hola a todos, bienvenido al curso de introducción a la física de partículas. Entonces, esta semana, bueno, estos días, ya que estamos con periodos entre Navidad, Año Nuevo, etc. Vamos a continuar con la materia y en este caso vamos a seguir trabajando sobre el rompimiento espontáneo de la simetría. Para el caso de la simetría SU2 cruz 1, que sería la simetría electro débil, que es lo que estábamos viendo durante la materia del curso. En ese sentido, ya habíamos descrito que uno podía construir que las partículas tipo el electrón y los neutrinos, después nos vamos a pasar a los cuadros claramente, pero los electrón y los neutrinos se podían reagrupar en dobletes de SU2 cruz 1 en base a la cantidad de isospin y de hipercarga que se le puede asignar a esas dos partículas. Entonces, esos son los campos que son left-handed, pero los campos que son right-handed tienen solamente componente de hipercarga. Entonces, en ese sentido, lo que era la base de la teoría electro débil que se conoce, que era motivada por las observaciones de los experimentos de Boo para entender por qué la fuerza nuclear débil solamente se manifiesta en los campos que son left-handed y no en los campos que son right-handed. Entonces, para incluir esa asimetría que se expresa a nivel de las fuerzas débiles, era necesario romper un poquito los campos de las partículas que conocemos como el electrón y el neutrino para acomodarlas de una forma distinta en base a una asimetría que esta es la asimetría SU2 cruz 1. Asimetría local y, por lo tanto, asociada a bosones de gauge pertinentes. Entonces, en ese sentido, vamos a ver lo que es el rompimiento espontáneo de la asimetría. Solamente un pequeño repaso muy rápido. Entonces, nosotros habíamos visto que uno podía acrupar, primero, lo que es la teoría electro débil. Uno podía escribir un modelo de física de partículas con sus campos, con sus fermiones y sus bosones de gauge. De tal manera que la asimetría reinante sobre ese laranjiano es la que está inspirada por las observaciones de la teoría electro débil. Las observaciones débiles de la fuerza débil y también con las del experimento Buh, etc. Entonces, en ese sentido, lo que uno tenía es que uno podía escribir en términos de nuevas interacciones, simplemente tratando de armar, de tener una idea de lo que está sucediendo, en términos de lo que se conocen como el isospin, que venía motivado por observaciones físicas nucleares, donde ocurría una suerte de spin que se manifestaba entre los isótopos núcleos atómicos, que tienen el mismo número de nucleones, que son los isótopos, y también con una nueva carga que se le llamó hipercarga. Una carga en el sentido que se manifestaba tipo una carga eléctrica, pero no es la carga eléctrica, le llamó hipercarga. De tal manera que existía una relación bastante precisa entre la cantidad de hipercarga y la cantidad de isospin, que tiene que tener una partícula, y cómo esa se manifiesta en términos de la carga eléctrica. Entonces, esa era lo que era la fórmula de Gilman-Nishihima, y que eso nos daba información súper relevante sobre lo que está pasando detrás o hacia dónde podríamos partir de una teoría que nos pudiera llevar a las observaciones que tenemos en cuenta. Entonces, en ese sentido, uno podía, como les decía, regrupar lo que son los leptones, que son left-handers, como el neocentro. ¿Prófona con el soltar? Disculpe que lo interrumpo. Si se puede volver al slide anterior, pues tiene la fórmula. A veces he visto que, por ejemplo, la fórmula no tiene la hipercarga dividida en dos. Eso se debe a que, he visto que es como la definición cuando van agregando como los campos de gauge a la derivada. Algunos agregan como un medio y otros no. Y ahí se ve esa diferencia del dos. Exacto. Exacto. O sea, la fórmula de Gilman-Nishihima es la manifestación de la derivada covariante. Si la derivada covariante no tiene un factor un medio, la fórmula de Gilman-Nishihima no va a obtener el factor un medio. Ah, ok. Sale de la derivada covariante. O sea, digamos que a priori, en los tiempos de los experimentos, se daban cuenta que existía esta relación empírica entre carga eléctrica, isospin e hipercarga. Pero, hasta que no es formulado lo que es la teoría electrodébil rota espontáneamente, que es lo que genera la gran parte de lo que es el modelo estándar, genera lo que es el... nace naturalmente lo que es la fórmula de Gilman-Nishihima. Pero a priori, era una fórmula empírica que funcionaba para clasificar las partículas. Entonces, por eso, mucho del campo de estudio detrás de física de partículas y también la formulación del modelo estándar se basa a priori, o sea, en primeros principios de observaciones que indicaban fórmulas empíricas que posteriormente todo cuadra a la perfección cuando lo que está detrás de estas fórmulas empíricas son las simetrías. Entonces, uno puede construir el modelo estándar de manera histórica, de los cuales van a ser fórmulas empíricas y después se funda lo que es el modelo estándar, o puede partir de una forma de describir el modelo estándar partiendo de la simetría y dándose cuenta que todas las fórmulas empíricas correspondían simplemente que no se habían dado cuenta de dónde venía la simetría que la generaba. Pero, digamos que la fórmula de Gilman-Nishihima era una relación empírica entre carga eléctrica, eso es pin, e hipercarga. Bueno, entonces, un poco para ir haciendo el resumen rápido de lo que vimos recapitulando de la clase anterior, uno podía describir, por lo mismo hecho de que la fuerza débil se manifestaba en los campos left-handed y no se manifestaba en los campos right-handed, uno se podía dar cuenta que los campos tipo el electrón left-handed y el neutrino, uno los podía reagrupar en un objeto más compacto que va a interactuar en base al isospin y a la hipercarga como si fuera un único objeto, que en este caso se le va a conocer como un doblete, ya que va a tener spin isotópico un medio, como la misma analogía con lo que es el spin en mecánica cuántica, entonces en este caso tiene un isospin un medio, por lo tanto es un doblete, ya que tiene dos componentes, y por otro lado va a tener una hipercarga menos uno. En el otro extremo, el campo que no interactúa con las interacciones débiles que van a ser los campos right-handed, va a tener isospin cero, o dicho de otro modo, va a ser un cinglete isospin, y va a tener que tener hipercarga igual a menos dos para que corresponda a la carga eléctrica menos uno que tiene el electrón. Entonces de esa manera uno podía reagrupar el electrón y el neutrino, romperlo en su parte left-handed, right-handed, y empezar a incorporarlos para tratar de utilizar la simetría SU2x1, que es la que nos da la base del modelo estándar, una de las bases del modelo estándar. En ese sentido, para ir rápido, cuando uno tiene una simetría de gauge un poquito más complicada que la 1, cuando la vimos para el caso electromagnético, cada vez que haya una simetría de gauge, el número de generadores que genera ese grupo de simetrías, va a tener asociado un bosón de gauge particular. Entonces en ese sentido, nosotros cuando teníamos la simetría U1, teníamos la simetría donde tenemos un solo generador, que es el generador que nos produce la fase, que nos da la rotación, y ese generador va a estar asociado a un bosón de gauge. En este caso, para el bosón de gauge asociado a la simetría U1, vamos a tener, que es la de hipercarga, vamos a tener el bosón de gauge B, mientras que ese U2, como los generadores de ese grupo son las matrices de Pauli, que son tres, aparecían tres bosones de gauge, que son los bosones de gauge SU2 de isospin. Entonces en ese sentido, uno puede empezar a construir una teoría invariante de gauge SU2 cruz 1, que tiene todos los mismos elementos, que por ejemplo cuando lo vimos al nivel de QED o escalar QED. Bien, entonces en ese sentido, íbamos a tener que los bosones de gauge U1, si van a parecer muchos a los bosones de gauge, cuando vimos el electromagnetismo, en vez de este caso que es un F-MUNU, ahora va a ser un B-MUNU, donde el B-MUNU es la típica forma de derivadas, con los índices cruzados después. Pero por otro lado, los bosones de gauge SU2 ya no son tan parecidos a los de U1, porque esta es una simetría de gauge que se le conoce, que tiene la característica de ser noabeliana. Eso quiere decir que importa el orden, cómo los elementos de grupo actúan unos sobre otros. Entonces en ese sentido, tampoco es tan complicado darse cuenta que el lagrangiano de estos bosones de gauge de SU2, uno los va a poder escribir como si fuera un octavo de la traza de las matrices W-MUNU, donde las matrices W-MUNU son la contracción entre las matrices de Pauli y los bosones de gauge asociados a cada una de las generaciones, de los generadores. De tal manera que este elemento, que el W-A-MUNU, donde A va de 1 a 3, puede estar escrito como un elemento que fuera algo así como un F-MUNU para el W-A, pero con un término extra, que ese término extra viene asociado a que la simetría es noabeliana. O sea que actuar un operador y después el otro no es lo mismo que el caso contrario. Eso quiere decir que el operador en este caso conmuta, tiene reglas de conmutación distintas a eso. Muy bien, entonces básicamente con eso uno puede ver que los bosones de gauge se pueden describir de manera muy simple. Y el punto es que cuando ya llegamos a tratar de escribir o escribir un modelo que incluya el doblete leptónico left-handed, el electron right-handed, y los bosones de gauge SU2-Cru1, uno va a poder escribir lo que se conoce como el laranjiano, que es invariante de gauge local con respecto a esta simetría. En ese sentido, los dobletes leptónicos, ahora el campo en sí es un doblete leptónico. No es ni el electrón left-handed ni el neutrino left-handed. El doblete en sí es el nuevo campo, que es la unidad de movimiento donde va a estar su grado de libertad. Entonces, el doblete left-handed va a estar interactuando con los bosones de gauge a través de la derivada covariante, de la misma manera cuando lo vemos para QDD. Y por otro lado, el electrón right-handed va a tener una derivada covariante donde tiene interacciones con los campos de gauge con los cuales interactúa. En este caso, solamente con los bosones B. Entonces, en ese sentido, las derivadas covariantes para las partes left-handed y right-handed son distintas. Por el mismo hecho de que la interacción débil o la interacción de la parte SU2 de nuestro modelo solamente afecta a las componentes left-handed. De esa manera, vamos a tener que la derivada covariante left-handed va a depender de la derivada normal, de la derivada en el espacio-tiempo, por más y veces el valor de la hipercarga por el acoplamiento de gauge, que vamos a ver qué significa eso más adelante, por el bosón de gauge P, por el bosón de gauge de U1, y después, también actuando sobre y veces G medio, que es el acoplamiento de gauge de SU2, por la contracción de las matrices de Pauli con los bosones W123, y eso para la componente left-handed, mientras que para la componente right-handed es exactamente igual sin la parte de SU2. Entonces, de esa manera ya teníamos todo armado muy bonito. Profe, hay que hacernos notar que... Dime. Atrás, de nuevo en la slice anterior. En la slice anterior. Es sobre... Una duda sobre en la región. Es que ahí usted puso en el primer... En el primer término puso la trampuesta. Ajá. Esa... Yo no la había visto así porque... No, por ejemplo, ya en el bar ya viene como... En ese operador barra ya viene como la trampuesta ya lista. Es que... No, es que hay que tomar en cuenta dos cosas. Cuando tú estás haciendo el... El espinor barra, tú estás haciendo el espinor taga por gamma cero. ¿Cierto? Ahora, tú tienes que incluir la opción que tu doblete de SOEU2, que no tiene nada que ver si es fermión o no es fermión, esté bien contraído con tu doblete leptónico. Pues básicamente lo que estoy haciendo acá... Bueno, más adelante lo vuelvo a explicar. Que cuando estamos tomando el traspuesto simplemente estamos asegurándonos que el L que es neutrino left electrón left ahora se transforma el L transpuesto con el barra es básicamente neutrino left barra que está así. De esa manera. Para que la contracción LL sea un invariante de SOEU2. Simplemente es la contracción para que te dé la que sea invariante ante SOEU2. Solo los fermiones porque si tú haces el DAGA o el barra tienes que tomar en cuenta sino básicamente tú puedes separarlos por índice donde tú tienes la parte 1 y la parte 2 que es el primero y el otro y aquí estás sumando sobre el mismo índice y le borras el el traspuesto. Lo puedes escribir de una manera pero el punto es que el laranjiano tiene que ser invariante de de gauge bajo la simetría que estás estudiando. Obviamente lo había visto sin el sin ese como que obviamente se lo escriben sin el pero lo importante es que ese término formalmente tiene que ser invariante de gauge. Sí, sí, sí. Entiendo. Gracias. Bueno, entonces las derivadas covariantes como les decía van a tener una forma especial dependiendo de la simetría con la que están trabajando con la que se está estudiando el modelo en el sentido que la derivada covariante para los campos right-handed como los campos right-handed son cingletes de SU2 entonces van a ser simplemente un objeto que tiene va a ser un escalar con respecto a SU2 en el sentido que va a ser un objeto mientras que la derivada covariante left-handed va a ser una matriz con respecto a SU2 una matriz de 2x2 porque el objeto con el cual está actuando es un elemento de dos componentes entonces en ese sentido tiene que mantenerse la misma estructura o sea esto de L mu L actuando sobre L tiene que ser un vector de dos componentes para que tenga sentido desde el punto de vista de SU2 muy bien entonces uno podría empezar a redefinir campos de manera astuta ya sabiendo el resultado que va a salir cuando uno haga las contracciones entonces por ejemplo si uno se fija en lo que es la derivada covariante que es una matriz de 2x2 uno observa acá que tiene básicamente una combinación compleja conjugada de los campos W1 y W2 de tal manera que uno puede generar una rotación o una combinación lineal de estos campos de tal manera que vamos a definir o se define al W más como la combinación de W1 menos I veces W2 partido raíz de 2 y W menos como W1 más I veces W2 de tal manera que nuestra derivada covariante se simplifica por lo menos en las partes de los W en un lado aparece W más y en el otro aparece W menos en las diagonales y eso va a ser súper importante porque nos permite describir de manera correcta lo que ya se observaba al nivel de los experimentos de fuerza nuclear débil entonces en ese sentido por ejemplo la derivada covariante simplemente para el electron right hand va a ser muy parecida a lo que habíamos visto para el caso de de electrodinámica vamos a tener el fervión barra I veces gamma mu de mu menos I veces G prima este término no se me olvidó borrarlo el tema gamma mu b mu por y este gamma mu también no hay b mu por el electron right handed de la misma manera que sería en QED pero para el caso de la de SU2 para la derivada covariante left handed estos términos van a ser una contracción de tal manera que tenemos el neutrino barra el electrón right left handed left handed barra contra I2 haciendo un sándwich sobre el gamma mu de mu de tal manera que uno puede escribir este laranjiano este término que está acá separándolo por sus partes los términos que son diagonal de la derivada covariante los términos que son diagonal de la derivada covariante van a actuar sobre el neutrino left handed y sobre el electrón right handed de igual manera o sea va a ser diagonal o sea simplemente vamos a tener neutrino neutrino electrón right handed de esa manera mientras que los términos que dependen de la parte de SU2 van a actuar de manera diferencial van a cambiar van a depender sobre quién están actuando es cómo se van a comportar debido a que la contracción el sándwich entre el leptón y el otro leptón del otro doblete nos van a dar distintos términos entonces si uno ya lo expande todo uno observa primero que la componente de los neutrinos van a interactuar sin cambiar especie o sea aquí tenemos un neutrino y aquí tenemos un neutrino van a actuar mediante los bosones B y W3 por otro lado el electrón va a actuar y va a ir a parar a otro electrón sin cambiar la especie también utilizando los mismos dobletes W3 solo que el electrón left handed va a tener un signo menos en su deriva coherente debido a que tiene isospin menos un medio por otro lado los términos que son fuera de la diagonal de nuestra deriva coherente son los que se manifestaban en los experimentos de B donde tenemos las transiciones nucleares con decaimiento beta positivo decaimiento beta negativo donde tenemos que el neutrino left handed se acopla o interactúa con el electrón left handed a través de un vértice con el W más y mientras por otro lado el neutrino left handed interactúa con el neutrino left handed a través del W menos de tal manera que se recupera lo que es la interacción de B bueno entonces básicamente llegamos a un callejón sin salida aparentemente porque en el modelo de teoría electro débil con los leptones SU2 cruz 1 no es posible incorporarle masa a las partículas nosotros sabemos que el electrón tiene masa el neutrino no tiene masa a este nivel o a los experimentos de B pero una partícula sin masa en ese sentido los leptones no son compatibles o sea los términos de masa de estas partículas no son compatibles con la simetría SU2 cruz 1 por lo tanto en este modelo en esta descripción en base a esta simetría noveliana SU2 cruz 1 las partículas ya sea los bosones de Gage y los leptones son partículas sin masa y eso va en contradicción con la evidencia experimental entonces este modelo así como está no es lo suficiente como para poder escribir describir las interacciones que se ven en la naturaleza y también reproducir los datos experimentales y los observables de tal manera que como problema este modelo así tal como está falla porque los fermiones no tienen masa el fotón no contiene el fotón no tenemos a un fotón ya que tenemos un bosón B y un bosón W3 que no sabemos si son el del electromagnetismo los bosones W más o menos no tienen masa a pesar de que experimentalmente si tienen masa y el bosón Z tampoco sabemos si existe o no entonces en ese sentido la evidencia experimental nos dice que el fotón es una partícula es una simetría un 1 que existe es un bosón de gauge sin masa el bosón Z tiene una masa de 91.18 giga electron volt y la masa del bosón W de los W cargados tiene una masa en torno a los 80.4 giga electron volt es decir que el modelo con la simetría local SU2 cruzo 1 no está funcionando para describir a cabalidad lo que está pasando y por ese motivo el mecanismo de Higgs es un mecanismo clave para poder reparar y aliviar y extender el modelo original el modelo de Weinberg original sobre la teoría electo débil y permite tratar de resolver todos los problemas de un solo golpe donde ese golpe es romper la simetría SU2 cruz 1 local la simetría de gauge entonces en ese sentido como ya lo vimos varias veces para el caso de rompimiento espontáneo de simetría estándar o sea por los ejemplos cuando vimos al caso de escalar QED donde básicamente logramos que el campo escalar cargado eléctivamente adquiriera un valor de expectación y por ende el fotón se volviera un fotón masivo vamos a usar esa información ese mecanismo para romper la simetría SU2 cruz 1 entonces en ese sentido como ya vimos vamos a necesitar un campo escalar y ese campo escalar tiene que actuar o tiene que sentir las interacciones del modelo o sea tiene que ser un objeto que transforme bajo la simetría SU2 cruz 1 de esa manera uno puede generar distintas formas de poder romper esta simetría pero en el mecanismo Higgs el elemento básico va a ser un doblete escalar que está compuesto por un campo escalar 1 un campo escalar 2 en sus componentes de IsoSpin y que va a tener una cierta hipercarga Y de tal manera que nuestro nuevo elemento aparte de los leptones etcétera los pozones de Gage vamos a incluir en nuestro modelo a este campo Phi entonces ahora simplemente nos vamos a enfocar cuáles son los efectos del campo Phi en los pozones de Gage para posteriormente incluirlos con los leptones pero vamos a partir de la forma más sencilla entonces en ese sentido vamos a agarrar nuestro lagrangiano que va a ser invariante ante la simetría SU2 CRU1 locales que ya la sabemos construir muy bien donde vamos a tener un término que va a ser un elemento de derivada covariante actuando sobre el doblete escalar todo eso daga por la derivada covariante actuando sobre el doblete el término bilineal que va a estar asociado con la masa pero con un signo negativo por lo tanto es una masa no física en este contexto y el término asociado al acoplamiento a la autointeracción tenemos el término que sería el equivalente al Phi a la cuarta que teníamos para el caso escalar simple que en el caso U1 o lo que sea y los términos cinéticos para nuestros pozones de Gage de la simetría de SU2 CRU1 los W y los B y de esa manera nosotros ya súper fácil podemos darnos cuenta que si la transformación esta es de SU2 CRU1 este término que está acá es invariante de Gage este término que está acá es invariante de Gage o invariante de SU2 CRU1 y estos términos que están acá también son invariantes de Gage porque son derivadas covariantes donde o la gracia de las derivadas covariantes que transforman con la simetría de tal manera que se comportan exactamente como si fuera en un campo entonces en ese sentido ya sabemos que esta simetría que está acá que este lagrangiano que está acá es invariante y por lo tanto tenemos que trabajar el hecho de que tenemos un potencial escalar que tiene un mínimo que está desplazado con respecto al origen en este sentido nosotros ya vemos que este es un potencial que tiene la típica forma de sombrero mexicano que ya vimos en un momento para la simetría de SU1 pero acá la estamos viendo en el contexto de la simetría de SU2 CRU1 entonces hasta este punto estamos todos bien pero nos tenemos que recordar que la fórmula de Gage y Gage nos dice nos pone esa relación empírica entre carga eléctrica componente de isospin e hipercarga pero no puede ser cualquier hipercarga ni cualquier isospin porque la carga eléctrica en el caso de las partículas tienen que ser múltiplos enteros por lo menos las partículas libres tienen que ser múltiplos enteros de la carga eléctrica del electrón entonces en ese sentido no podemos poner aquí pi hipercarga igual a pi básicamente porque entra en contradicción con tener una carga eléctrica que no es entera porque ya sabemos que nuestro campo phi es un doblete y por lo tanto esta cosa va a ser más o menos un medio entonces en ese sentido si ya vamos con más detalle para analizar la fórmula de Gelman-Nichihima tenemos que nuestro doblete escalar que está compuesto por otros dos dobletes por otros dos campos escalares complejos vamos a tener que la carga eléctrica del elemento superior va a ser mínimo un medio más la hipercarga que nosotros tenemos partido por dos y la carga eléctrica del elemento inferior de nuestro doblete va a ser menos un medio más y partido por dos en ese sentido si escogemos hipercarga igual a uno vamos a tener que el elemento superior va a tener carga eléctrica uno y el elemento inferior va a ser neutral mientras que si tomamos la hipercarga igual a menos uno el elemento superior va a tener carga eléctrica no ultra cero y el elemento inferior va a ser carga eléctrica negativa negativamente cargada entonces en ese sentido nosotros tenemos la libertad de poder escoger ya sea uno o la otra opción de hipercarga ¿cuáles van a ser las consecuencias? las vamos a ver primero para el caso de la hipercarga igual a uno y el segundo caso va a quedar retarea para que ustedes vean cuál es el efecto que tiene entonces vamos a escoger simplemente el caso con hipercarga igual a uno de tal manera que nuestro doblete escalar que transforma bajo ese U2 club uno va a tener un campo escalar cargado o sea un campo escalar con carga eléctrica positiva que todavía no sabemos si es carga eléctrica pero le vamos a decir según la fórmula de Nishijima nosotros podemos asociar eso con un objeto que va a tener eventualmente una carga eléctrica positiva y otro elemento que va a ser un campo escalar neutral pero igual va a ser un campo escalar complejo porque va a transformar con el U1 y es una fase compleja entonces en ese sentido si ustedes hicieran el complejo conjugado de este campo de este doblete escalar por un lado ustedes observarían que la carga asociada o la carga eléctrica sería negativa y en el otro caso sería el complejo conjugado del campo escalar neutral entonces sin necesidad de volver a partir desde cero con el mecanismo de Higgs porque ya lo hemos visto varias veces nosotros ya podemos pre-expandir nuestros campos en términos de las componentes importantes por un lado el campo escalar cargado no va a tener ningún va a ser un campo escalar cargado no más pero la componente neutral la vamos a expandir ya asumiendo que vamos a tener un desfase un corrimiento con respecto al valor del vacío entonces en ese sentido vamos a tener lo que es el valor de expectación del vacío de la componente neutral un campo escalar real que le vamos a llamar H que va a estar asociado al campo del Higgs y por otro lado otro campo que es la parte imaginaria del campo escalar complejo que estaba acá que va a ser la parte imaginaria estos dos términos que están acá eventualmente se van a transformar en lo que son los pozones de Namur-Costo de la teoría electrodébil pero ya lo vamos a ver con más calma más adelante pero aquí ya estamos haciendo la preseparación de nuestros campos en las componentes que son las importantes en el contexto del rompimiento de ponte en una simetría muy bien entonces nosotros tenemos lo que es el potencial escalar que lo podemos leer claramente en laranjiano que va a ser menos veces esa parte en laranjiano y aquí ya podemos encontrar y proceder a ser la minimización del potencial escalar del potencial que depende del campo phi y del fida en ese sentido uno puede describir lo que se llaman ecuaciones de Tadport más que la minimización propiamente tal como lo vimos simplemente con la derivada porque en los casos de ejemplo simplemente teníamos un campo o al máximo una componente real y una imaginaria en el caso más complejo donde tengamos muchos campos escalares donde algunos de ellos pueden o no adquirir valor de expectación de vacío a ese conjunto de ecuaciones se le llaman ecuaciones de Tadport entonces en ese sentido las ecuaciones de Tadport básicamente son las derivadas del potencial escalar con respecto a cada uno de nuestros campos y posteriormente evaluamos todos los campos iguales a cero de tal manera que solamente nos vamos a quedar con las componentes que nos dan términos distintos de cero en ese sentido si nosotros hacemos la derivada sobre el campo escalar H que está acá que afecta a este potencial que está aquí nosotros vamos a tener que esa derivada y posteriormente tiramos todos los campos a cero vamos a obtener la ecuación de Tadport que nos dice que el resultado de esa derivada va a ser el valor de expectación o el parámetro de valor de expectación multiplicando el valor de expectación al cuadrado por lambda menos mu cuadrado mientras que para el resto de los campos las partes reales e imaginarias de nuestros campos y la componente cargada van a tener ecuaciones de Tadport idénticamente cero eso quiere decir que ellas no van a desarrollar valor de expectación del vacío y todo el valor de expectación del vacío va a estar solamente asociado al campo H a la componente del campo H muy bien entonces resolver las ecuaciones de Tadport básicamente es decir cuál es la condición que tienen que cumplir mis parámetros del modelo de tal manera que todas las ecuaciones de Tadport son iguales a cero y por lo tanto nos dicen que estamos en un mínimo o en un punto extremo de mi potencial donde las derivadas es el cero recuerden que van a existir puntos por ejemplo aquí mismo vemos que si el valor de expectación del vacío es cero es un mínimo o sea es un punto extremo se anula la derivada de nuestro potencial con respecto a ese campo pero sabemos que es un máximo porque sus derivadas cuadráticas son negativas y necesitamos que sean positivas para que nos encontremos en un mínimo y no en la cima de un potencial muy bien entonces la ecuación de Tadport nos va a dar exactamente las mismas relaciones que teníamos anteriormente para los casos de los modelos como por ejemplo de escalar QED con rompimiento espontáneo en la simetría donde el término mu cuadrado va a ser igual a lambda por el valor de expectación del vacío cuadrado de esa manera tenemos exactamente la misma relación y por eso les digo que no es necesario volver a partir de cero con toda la minimización entonces de esa manera nosotros podemos ya calcular y ver una vez reemplazando ese requerimiento para minimizar las ecuaciones para satisfacer las ecuaciones de Tadport podemos encontrar lo que son los términos de masa que en el caso de los campos escalares o en los campos en general uno los puede tener a través de la doble derivada del potencial escalar y el valor de los campos igual a cero en ese sentido sin necesidad de mostrar por qué eso es así pero ustedes ya lo pueden medio intuir de que si yo tengo un campo escalar un campo escalar real por ejemplo un medio de mu fi al cuadrado menos la masa al cuadrado partido por dos por fi cuadrado menos lambda hacia la cuarta por ejemplo que sería la energía en un campo escala real yo sé que bueno estos términos no me van a interesar de todo el potencial si yo hago la derivada la doble derivada con respecto a mi campo al cuadrado y después evalúo todos los campos igual a cero eso nos va a dar por ejemplo como es menos el potencial aquí nos va a dar básicamente la masa al cuadrado y en este otro caso me va a dar lambda 3 lambda por fi cuadrado claro como evaluamos los campos igual a cero esta cosa nos está entregando directamente lo que corresponde al término de masa asociado al campo al campo fi básicamente estamos usando esa información para poder encontrar el término de masa sin necesidad de escribir todo el laranjiano y buscar los términos bilineales como hicimos la vez anterior de tal manera que es mucho más rápido entonces en ese sentido vemos que el término asociado a la masa de este campo escalar H que va a ser nuestro campo de Higgs va a estar bueno va a ser esto que está acá que la masa de Higgs al cuadrado va a ser dos veces lambda por el valor de expectación del vacío al cuadrado y nos damos cuenta que también ese valor es mayor que cero ya que lambda es mayor que cero y el valor de expectación del vacío al cuadrado va a ser mayor que cero entonces estamos en un mínimo de potencial mientras que todos los otros campos escalares de nuestro doblete escalar tienen masa cero y por lo tanto son lo que conocemos como los bosones de Goldstone de la teoría electrodebio tenemos tres bosones de Goldstone nacen de este rompimiento de la simetría entonces esos tres bosones de Goldstone después van a estar asociados con las masas de las partículas de los bosones de Higgs muy bien entonces ahora vamos a empezar como lo vimos para el caso de QED también de escalar QED que en la derivada covariante es el término que genera la masa de los bosones de Gage ya fue para el caso 1 y en este caso no va a ser distinto entonces en la derivada covariante está la interacción entre bosones de Gage y campo escalar y nosotros ya sabemos que los términos que genera la masa son los que se generan cuando el campo está en su mínimo o sea cuando está en su valor en su vacío eso quiere decir que si tomo el término de derivada covariante y la aplico sobre el campo cuando vale el valor de expectación de los vacíos eso quiere decir 1 partido por raíz de 2 por el elemento 0 y con el segundo elemento igual a B que es el valor de expectación el B vamos a encontrar una estructura y esta estructura en este caso nos va a dar por ejemplo solamente en la primera deriva covariante al ser esta una matriz recuerden porque depende de los bosones B y W al aplicarla nos va a dar básicamente esto que está acá eso lo pueden ver básicamente ya que ese término que está ahí ese término que está ahí la derivada covariante la derivada covariante se va a traducir básicamente en un elemento que es y medios por G B más G W3 Mu acá arriba tenemos G raíz de 2 W más Mu G raíz de 2 W menos Mu y abajo tenemos G de tal manera que esto actuando sobre 0 B partido por raíz de 2 nos va a dar solamente los elementos que están asociados a la contracción de acá abajo entonces en ese sentido van a ser el elemento y partido por 2 por el B raíz de 2 un elemento fila una columna perdón donde tenemos G raíz de 2 por el W Mu que es porque este con este nos da 0 después el otro que está aquí nos da distinto de 0 y después con el otro que va a ser este se va a hacer 0 y este no Mu menos G W3 Mu y de ahí sale ese término que está ahí terminamos con un vector fila bien entonces de esa manera podemos construir lo que es la derivada covariante pero esta vez expresada en sus componentes y lo mismo con la derivada covariante la que es Daga la que es el transpuesto hermítico conjugado de tal manera que en este caso va a ser un vector columna mientras que en el otro caso el vector Daga va a ser un vector fila en ese sentido vamos a obtener que la estructura se parece mucho solamente que aquí el primer elemento va a ser W- por el hecho de que estamos haciendo el complejo conjugado y mientras todo el otro elemento van a ser básicamente iguales excepto el factor I enfrente que recibe un signo menos por ser el complejo conjugado bueno aquí también está la derivada covariante entonces para encontrar los términos asociados a la interacción tenemos que todavía hacer la contracción que está acá el demutaga con el demu con la derivada covariante sobre phi entonces si hacemos esa contracción vamos a obtener lo primero que es uno de los primeros logros que tiene el mecanismo de Higgs sobre el el modelo en la teoría electrodébil la teoría de la fuerza electrodébil S2 cru 1 primero que nada de esta derivada covariante de la contracción de las derivadas covariantes nos va a aparecer un término W más mu W menos mu bilineal solamente depende de dos campos con un factor en frente que es positivo y eso ya tenemos la primera evidencia que en este mecanismo de rompimiento de punta de asimetría los bosones W cargados adquieren masa una masa que es proporcional al valor de expectación del vacío y al valor del acoplamiento de Gage que tienen ellos de tal manera que partimos de un modelo donde nuestros pozones de Gage no tienen masa y a través del mecanismo de rompimiento de espontánea de asimetría los bosones W más menos ya hemos le hemos generado masa de manera bastante elegante que es a través del valor de expectación de vacío de nuestro campo escalar ahora falta entender lo que le pasa a la segunda parte de nuestros pozones de Gage a la parte donde aparece el W3 y el bosón B de tal manera que ahí debería estar escondido parte del resto de la fenomenología que estamos buscando pero ya como primer logro tenemos que el bosón W adquiere masa a través del rompimiento espontáneo de la simetría bien ahora para esto si expandimos un poquito esto que está acá si se dan cuenta en la multiplicación en el cuadrado de ella misma básicamente solamente están con unos con índices arriba y los otros índices abajo ese término si lo expandimos vamos a obtener un objeto que es de esta manera el primer término al cuadrado el primer término al cuadrado que viene siendo S con S contraído del Bmu con el Bmu después el segundo término también G cuadrado W3 W3 y después los términos cruzados y eso es lo que tenemos acá el primer término que es el cuadrado el segundo término que es el cuadrado o sea el cuadrado del segundo y los términos cruzados que los tenemos de esa manera pero aquí no podemos decir que tenemos una masa porque si nos damos cuenta en estos elementos podríamos decir ah bueno tenemos resuelto el problema aquí tenemos una masa y aquí tenemos la otra masa pero no podemos decir eso porque nuestros campos de Gage tienen términos cruzados y esos términos cruzados no nos permiten escribirlos como si fueran laranjianos independientes o que sean o que se denominen que son autoestados del hamiltoniano o autoestados de masa porque para eso el laranjiano o toda la parte sin interacciones debería ser solamente depender de un campo y aquí tenemos un término que no lo podemos quitar porque nos están mezclando se nos están apareciendo términos mezclas entre el bosón W3 y el bosón B y esto nos causa un problema ya que en principio podemos decir ah bueno la masa del bosón B y la masa del bosón W3 serían eso que están aquí esto nos arruinan la fiesta entonces vamos a tener necesitar procesar este término laranjiano de tal manera de separarlos en las componentes de tal manera que sean independientes una de la otra básicamente tenemos que lograr separar los distintos laranjianos de tal manera que vamos a tener campos que son independientes unos de otros entonces en ese sentido ese término del laranjiano que tenemos acá lo podemos reescribir en términos de vectores y matrices de tal manera que tenemos el doble si agrupamos creamos un vector columna donde tenemos la primera componente al bosón de gauge B y al bosón de gauge W3 y aquí tenemos el mismo vector columna pero traspuesto nos damos cuenta que podemos construir una matriz y esa matriz es una matriz cuadrada donde sus entradas van a ser G' G' cuadrado menos G' G menos G' G G cuadrado una matriz real simétrica con entradas de la diagonal que dependen de G' y G cuadrado y fuera de la diagonal con términos que son G' G eso si lo podemos reinterpretar sería equivalente de un punto de vista más técnico a lo que se conoce como una matriz de masa donde lo que tenemos acá son los campos en lo que se denomina la base de gauge recuerden que como tenemos vectores podemos tener distintas bases lo mismo ocurre en las coordenadas cartesianas y en las coordenadas cartesianas cuando las rotamos vamos a tener dos bases donde no están alineadas los vectores unitarios de unos con otros aquí va a ocurrir lo mismo vamos a tener una base donde existe el bosón B y el bosón W3 pero en esa base lo que nosotros podemos interpretar como una masa no es una buena masa porque necesitamos que la matriz de masa o el elemento SQ de matriz de masa sea una matriz diagonal donde podamos separar un campo del otro campo y no se interfieren unos con otros el mismo fenómeno que ocurre con los neutrinos los neutrinos tienen en principio en el modelo estándar masa cero pero en otras extensiones en el modelo estándar tienen masa distinta de cero y por lo general los neutrinos en lo que se conoce como la base de gauge en la base de interacción tienen una matriz de masa que no es diagonal y por lo tanto cada neutrino se mezcla uno con otro y tiene el proceso de oscilación de neutrinos que le conocemos fenómenos de oscilación de neutrinos acá está pasando algo similar simplemente al nivel de los bosones de gauge W3 y B entonces necesitamos proceder a diagonalizar esa matriz de masa entonces la forma más sencilla de diagonalizar una matriz de masa que es real y simétrica es a través de matrices de rotación porque de esa manera no perdemos información y también estamos generando simplemente una rotación entre campo que va a ser una transformación unitaria etcétera etcétera y tiene cosas muy buenas hacer ese tipo de transformaciones entonces vamos a suponer que nuestros bosones B y W3 agrupados en ese vector columna van a ser transformados o son la combinación lineal de otros nuevos campos vectoriales que son el campo vectorial A que ya saben que se va a transformar en el fotón y el campo vectorial Z que se va a transformar en el bosón Z pero la regla de transformación es básicamente una regla de rotación donde tenemos que la matriz de rotación en este caso va a ser o de la matriz de rotación traspuesta va a ser coseno de teta W donde teta W se le va a conocer como el ángulo de Weinberg en la otra entrada con menos seno de teta W seno de teta W coseno de teta W actuando sobre el vector columna A mu Z de tal manera que si podemos encontrar cuánto vale teta W al operar las matrices de rotaciones sobre nuestra matriz de masa lo que vamos a obtener es una matriz que es diagonal donde tenemos una entrada para la masa del campo A y para la masa del campo Z de tal manera que realmente los campos físicos son el campo A y el campo Z y no los campos B y los campos W3 sino que eso estaban escritos en una base un poquito rotada con respecto a la base física entonces en ese sentido básicamente tenemos que resolver un sistema de ecuaciones para poder obtener lo que nosotros queremos que encontrar el ángulo teta W de tal manera que nuestra matriz de masa es diagonal entonces en ese sentido prácticamente tenemos nuestra ecuación que es la multiplicación de esta matriz de rotación por la matriz de masa al cuadrado por la otra matriz de rotación rotación transpuesta igual a este elemento que está acá y básicamente esa matriz de rotación se puede resolver relativamente sencilla si es que nos fijamos en resolver el sistema de ecuaciones para los términos que son fuera de la diagonal los que son iguales a cero eso ya nos fija el valor que tiene que tener coseno de teta W y seno de teta W que van a depender de los elementos que están dentro de nuestra matriz de masa dentro de nuestra matriz que depende de G y de G' de tal manera que ustedes lo pueden hacer con calma pero básicamente aquí ya está el resultado que el coseno de teta W tiene que corresponder a G partido por la raíz cuadrada de G cuadrado más G' cuadrado seno de teta W va a corresponder a G' partido por la raíz cuadrada de G cuadrado más G' cuadrado y si hacemos la tangente básicamente tenemos la relación entre la razón entre el acoplamiento de gauge U1 de hipercarga partido por el acoplamiento de gauge SU2 de 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 spin de tal manera que bueno como les decía el ángulo teta W se le conoce como el ángulo de Weiber de tal manera que aquí a este punto ya tenemos diagonalizada nuestra matriz simplemente tenemos que proceder a hacer esa multiplicación para poder descubrir cuántos son los valores de las masas que están acá si hacemos eso vamos a obtener algo que es súper bonito que es una de las gracias porque eventualmente convergió que el mecanismo fuera tan popular y que la naturaleza también corroborara a través de la bueno que fue verificado experimentalmente en los aceleros de partículas y posteriormente encontrar lo que es el bosón de Higgs que si hacemos esa rotación con los ángulos que ya hemos resuelto lo que obtenemos es obtenemos una matriz diagonal con tres entradas igual a cero la fuera de la diagonal y el otro término igual a cero donde si los asociamos tenemos que la masa asociada al campo vectorial A tiene valor cero y la masa asociada al campo vectorial Z es distinta de cero y es un cuarto de la suma de G cuadrado más G prima cuadrado multiplicado por el valor de expectación del vacío al cuadrado entonces eso quiere decir que el rompimiento espontáneo de la simetría por lo menos lo que tiene que ver con los bosones B y W3 nos entrega que quedamos con un campo vectorial sin masa que va a corresponder al fotón o eventualmente corresponderá al fotón ya que sabemos que el fotón no tiene masa y por otro lado tenemos un campo un campo vectorial con masa distinta de cero que corresponde al bosón Z y de tal manera que podemos empezar a relacionar esos objetos con los bosones que vemos en la realidad los que vemos en los experimentos de física de partículas entonces simplemente poniendo ya todo en contexto este mecanismo de rompimiento espontáneo de simetría el mecanismo de Higgs nos llevó de tener cuatro bosones de gauge uno de hipercarga y tres de isospin y nos los transformó a través del rompimiento de los ponteos de la simetría por haber roto la simetría en un campo de gauge sin masa que eventualmente se va a transformar en el fotón que todavía no hemos visto si cumple la regla del fotón tiene que tener una simetría U1 asociada todavía no lo hemos revisado eso y otros tres bosones de gauge que son masivos de los cuales dos son cargados y uno es neutral entonces en ese sentido aquí tenemos uno de los resultados más bonitos que puede haber en física de partículas que tenemos simplemente un concepto tan básico o tan puro en el sentido de que existe una simetría que la fuente de todas las partículas son simetrías y que posteriormente se van rompiendo es uno de los mensajes más potentes que tiene el mecanismo de Higgs de tal manera que podemos recuperarlo que es un bosón sin masa el bosón Z el bosón W pero este es un mecanismo y que todavía no tenemos que ver si experimentalmente es compatible con lo que observamos entonces además de estas relaciones de las masas directas sabemos simplemente por juntar las relaciones que la masa del W va a ser igual al coseno de T W por la masa del Z o sea va a haber una relación entre las masas W y Z que van a estar controladas por el coseno del ángulo de Weinberg o sea si el coseno del ángulo de Weinberg fuera uno por ejemplo si ese factor valiera uno nosotros tendríamos que las masas del Z del W serían exactamente iguales y si es cero tendríamos que la masa del W tendría masa cero y el único bosón de Gage masivo sería el Z entonces ahí tenemos las dos relaciones entonces en ese sentido tenemos un cálculo bastante bonito porque si tomamos los valores experimentales medidos de nuestros campos de Gage del bosón Z y del bosón W los combinamos nosotros ya sabemos cuánto vale el ángulo de Weinberg o sea el coseno del ángulo de Weinberg va a valer 0.88 y algo y el ángulo de Weinberg va a estar en torno a los 28.18 grados eso como lo pueden ver básicamente a través de nuestra matriz de rotación y lo que estamos viendo es que tenemos una base de campos donde tenemos el bosón B mu W3 mu y esos bosones que están ahí lo que estamos haciendo básicamente a través de la rotación estamos encontrando lo que es el amu y el cetamu y la rotación está relacionado con el ángulo de Weinberg básicamente esto que está acá sería los campos físicos y este y este sería la base base que es natural a la simetría SU2 cruz 1 ya que ahí tenemos los bosones de gauge que son bien definidos los B son para el 1 y los W123 son para el SU2 entonces tenemos una conversión el solo hecho de haber roto la simetría también produjo que nuestros campos se tuvieran que readaptar para que pudieran ser campos físicos bien entonces lo que nos queda es básicamente ah bueno lo último que vamos a ver lo vamos a dejar hasta acá lo que vamos a ver la próxima la próxima clase es básicamente que ahora que tenemos los campos físicos que son el Z y el W y el A lo que necesitamos es reescribir nuestro larangiano en términos de nuestros campos físicos para ver cuál es la fenomenología que vamos a obtener porque como bien sabemos todavía no sabemos si el bosón A es el bosón del electromagnetismo todavía tenemos que cubrir tiene que corresponder al fotón del electromagnetismo porque sabemos que el electromagnetismo es una fuerza es una simetría que se mantiene activa a nuestra escala de energía entonces tenemos que ver esa parte todavía eso ya lo vamos a ver en la próxima clase y vamos a dejar la clase hasta acá básicamente un ejercicio para hacer es considerar el caso contrario que pasa con el rompimiento espontáneo de la simetría si es que en vez de haber considerado el doblete escalar con hipercarga igual a 1 se considera el doblete escalar con hipercarga igual a menos 1 como afecta el rompimiento espontáneo de la simetría a la masa de los bosones de Gage entonces en ese sentido dejamos la clase hasta acá paramosla aquí voy a parar la grabación y si tienen dudas o preguntas las podemos ver y nos vemos这样 así